Hablamos con mucha claridad, franqueza y también con respeto. Hablamos sobre el tema de la industria eléctrica y les dije que se abusaba en otros tiempos y se pensaba nada más en el negocio privado, en que le fuera bien a una empresa, aunque le fuera mal al país. Le puse el ejemplo de los gasoductos, cómo hicieron este jugoso negocio en contra del interés nacional. Estos empresarios o traficantes de influencia no pensaron en que de esa manera se daña la hacienda pública y al final de cuentas se quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Nos afecta a todos los mexicanos, pero la codicidad es mucha. Entonces ayer hablamos de eso, el caso de la industria eléctrica, lo mismo, cómo es posible que una empresa, una gran corporación económica, financiera, pague menos luz proporcionalmente que lo que paga un hogar. Pues de eso hablamos. Entonces, cómo buscar un arreglo, porque resulta que estamos subsidiando a los consumidores. Pero es más el subsidio que se destina a las grandes empresas. Y desde luego se argumenta, bueno, es que esas eran las reglas antes. No puede haber un cambio de reglas, no puede haber un cambio de señal, porque entonces ya no hay confianza. Pues sí, esas eran las reglas. Y es legal, porque eran los dueños del país y hacían las leyes a la medida de sus intereses. Hasta compraban a legisladores. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Pero hay cosas en donde no vamos, y una vez lo adelanto, a ceder, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio. Ese mineral estratégico debe ser de la nación. No se puede privatizar. Pero yo sé que lo que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencia es lo del litio. Y a nosotros nos importa mucho porque eso es lo que permite que el país pueda desarrollarse de manera autónoma, independiente y garantizar el avance tecnológico en beneficio de las nuevas generaciones. Y se llegó al acuerdo de que se va a continuar con el diálogo, pero que tiene que haber una revisión para buscar los equilibrios. Se los planteé con mucha claridad.